La cronoscopia consiste en una técnica mediante la cual utilizamos un endoscopio de un calibre aproximadamente como de un centímetro, que se produce por día anal y con él vamos a poder valorar toda la mucosa del colon. No solamente vamos a poder establecer un diagnóstico sobre la marcha real, sino que además tenemos la posibilidad de, a través de un pequeño canal de trabajo, tomar muestras de tal forma que nos ayude para que el patólogo las pueda mirar al microscopio y complementar ese proceso diagnóstico. La técnica, además de permitir un proceso diagnóstico, nos permite también hacer determinados procedimientos terapéuticos. Quizá el más relevante y el más importante hoy en día será la resección de pólipos como un proceso de prevención del cáncer de colon. Habitualmente el cáncer de colon procede de una secuencia en la que se forma como un pequeño pólipo que al paso de los años puede ir creciendo, no siempre, algunos de ellos pueden ir creciendo y desarrollando el día de mañana un tumor. Si nosotros actuamos mediante la cronoscopia y resecamos ese pólipo inicialmente, evitamos el riesgo de que esa lesión pueda progresar el día de mañana. Para poder hacer la técnica es fundamental una correcta preparación de colon. Para ello el paciente habitualmente hace una dieta sin residuos de 48 horas antes, un día antes se hace una dieta líquida y posteriormente tendrá que tomar una serie de preparados con abundante líquido para evacuar bien el intestino y que podamos valorar prácticamente la totalidad del colon sin estar interferidos por algún resto fetal que pueda ocultar algún pequeño pólipo. Una vez el paciente ha realizado la preparación acudirá a la zona de admisión de la antes sala de los quirófanos donde actuará el papelero correspondiente con los volantes autorizados previamente, se le pasa a una zona donde se le cambia de ropa y posteriormente se le toma una vía periférica a través de la cual se aplicará una sedación. La colonoscopia es una técnica en la que introducimos aire dentro del colon para poderlo distender y puede resultar un poquito molesta, por tanto se hace bajo condiciones óptimas de sedación de tal manera que el paciente no tenga dolor y no sea un mal recuerdo de la endoscopia. Posteriormente, una vez se termina la prueba, se extrae el aire, el paciente se desperta en cuestión de unos minutos, pasa a la sala de recuperación donde estará expulsando el posible aire que haya podido quedar y en cuestión de media hora, 20 minutos, el paciente saltado a su homicidio, importante que venga acompañado ese día y se reincorporará una vida ese día en reposo porque puede tener ciertas molestias por la distensión que genera el aire. Este es el cricolonoscopio, es un tubo flexible que podemos girar, tenemos unos mandos aquí en la mano izquierda donde podemos mover la punta del endoscopio de tal manera que podemos dirigirlo hacia cualquier punto, y no solamente estos medios, podemos hacer movimientos con la mano de pesca también para conseguir localizar cualquier punto que haya en el intestino grueso. A través de este canal de trabajo que tenemos aquí podemos introducir materiales como por ejemplo esta pinza de biopsia, lo introducimos todo por el canal de trabajo y en la punta del endoscopio veremos si se aparece, ahí se puede ver en la pantalla también, ahí tenemos la pinza que es la visión red que estamos viendo, esa pinza la podemos abrir y cerrar para tomar muestras que sean necesarias. ¿Qué piensas eres? No, noies aquí. Así que nosotros te hacemos la superficie. Gracias. Gracias.